... Así, con una monumental traca de petardos... ...ha dado comienzo una movilización sin precedentes... ...en la capital leonesa... ...miles y miles de leoneses, hasta 70.000 según los sindicatos... ...han participado en una protesta calificada como histórica... ...que ha servido de colofón a la séptima jornada de huelga general. Una movilización sin precedentes donde el eco del malestar... ...y del desempleo se han hecho fuerte... ...en las principales arterias de la capital leonesa. Una protesta que ha partido a las 6 de la tarde... ...de una abarrotada a Plaza de Guzmán... ...que se ha quedado pequeña para acoger a los cientos de leoneses... ...que este miércoles han querido reivindicar... ...sus derechos sociales y laborales. Una imagen insólita donde cientos, miles de voces... ...han unido al grito de basta ya... ...de políticas nefastas y de recortes... ...y que con su reivindicación y protesta... ...han ofendido a un gobierno que tiene que ser consciente... ...de que se está equivocando con su gestión política. Solo estamos empezando. El hecho de que esta movilización haya tenido... ...un contenido ligero europeo... ...quiere decir que estamos en el primer eslabón... ...de una cadena que va a ir creciendo... ...hasta que estrangule a los que nos han estrangulado. Bajo el lema... ...nos dejan sin futuro y culpables pero hay soluciones... ...una impresionante columna... ...ha puesto rumbo por Ordoño II... ...para alcanzar la plaza de Gran Vía San Marcos... ...cuando aún la cola de la manifestación... ...comenzaba a dar sus primeros pasos de esta protesta. Protundo éxito de una movilización... ...que será el primer paso para conseguir derrotar... ...a esos que han puesto a la clase obrera... ...en el punto de mira de los recortes... ...y de la subida de impuestos. Es que las cifras ya sabemos lo que son las cifras... ...no, siempre engañan y unos cargan las tintas... ...en una cosa o en otra, evidentemente. Los ciudadanos y ciudadanas son listos... ...son inteligentes y ven, observan y sacan conclusiones... ...independientemente de lo que yo les cuente... ...o les cuente el gobierno. Yo creo que hoy en esta ciudad, igual que en Ponferrada... ...la gente observará y se dará cuenta... ...de que esto tiene una magnitud muy importante. Una protesta con la que los leoneses han recordado al gobierno... ...que hablan, piensan y que también quieren ser partícipes... ...de la política de este país... ...que se está viendo abocado a la destrucción total... ...con un partido que en menos de un año... ...ha destrozado con todos los derechos laborales... ...sociales, civiles y salariales... ...adquirido durante 40 años de lucha. Nos ha devuelto, ha puesto las bases... ...en leyes y decretos... ...para volvernos a los años 60. Lo que nos ha costado prácticamente 40 años de lucha... ...para conseguir el estar al nivel de servicios... ...y al nivel de derechos laborales y salariales... ...nos lo van a... ...vamos, lo perdemos... ...ya estamos prácticamente con ello perdido. Así, con esta protesta... ...los vecinos de la capital leonesa... ...han exigido al gobierno que modifique... ...su libro de ruta basado en recortes y más recortes... ...y que ponga encima de la mesa medidas que aborden soluciones... ...así que no ataquen directamente a los derechos de los ciudadanos.